lleno, coreando, coreando cada llegada de los dos equipos, pero las Águilas de la América con esa responsabilidad, otro gol, otro gol, otro gol, nada más y nada menos que de las Chivas Rayadas del Guadalajara, dos, dos a cero, dos a cero, y este gol lo patrocina La Banderita. La comida sabe mejor con La Banderita, la comida es una fiesta, con tortillas La Banderita, una tortilla más sabrosa, más fresca y suavecita. Haz una fiesta de sabor con la familia de productos La Banderita, prepara deliciosas tostadas, henchiradas, taquitos, burritos, y tu familia y tus amigos gozarán el grande. La comida sabe mejor con La Banderita. Otro golazo del Bofo Bautista, el segundo de la noche, el segundo para las Chivas, en este clásico de leyendas, dos a cero, compadritos, dos a cero, ganando las Chivas Rayadas del Guadalajara, comandados por el Bofo Bautista, dos, dos golazos esta noche, una gran exhibición de este jugador, que no me dejarán mentir, pero viene con todo el punch. Gran alegría para todos los aficionados de la Chivas y gran tristeza para el club, para el club América. Están ya nada más tocando el balón, dámela, préstamela, te la doy y nada. Es una alegría ver al portero de la Chivas, haciéndole un sombrerito a este jugador que venía con todo de parte de la América. Y bueno, estamos llevándote el partido a través de la nueva aplicación Spreaker Podcast Radio. Ve a Play Store, descárgala completamente gratis, la tenemos para iPhone y también la tenemos para Android. Spreaker Podcast Radio. Buscan como Éxtasis Radio, ese logo que tantos triunfos nos ha dado y que tantas alegrías ha llevado a la nueva era de la radio por internet. Ese logo azul con el muñeco de Éxtasis Radio cargando el corazón, el corazón de Éxtasis Radio. Descárganos en la nueva aplicación Spreaker Podcast Radio en Play Store. Otro dato curioso, nos decía la promotora, el público empezaba ya a corear el ole ole ole, nos decía la promotora que en este estadio viene próximamente otro gran partido por parte también de la Federación Mexicana de Fútbol que ya estaremos dando a conocer el próximo fin de semana y estaremos completamente. Un pequeñín se nos acerca para acá, un pequeñín se nos acerca para acá. Es su su papá nos decía que es seguidor fiel de las chivas rayadas del Guadalajara. Una personita que nos está checando aquí de cómo estamos transmitiendo. Pared, bicicleta, nada, 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 señores, se salva de milagro el equipo de las chivas. Griego Castro nuevamente vuelve a ser de las suyas. Se llevó a toda esa gran muralla que tenían desde el principio y deja tendido al portero, pero rescata, lo rescata la defensa de las chivas. Está el fútbol, está el fútbol aquí en Atlanta, Georgia, con esta gran exhibición de clásico de leyendas. Traído a ti por la Liga Crew en Alabama. Sigan su página oficial, sigan a Éxodo Deportes con mi queridísimo como Luciano González. Viene una serie de toques, una serie de contradicciones del equipo de las Águilas de la América. Estamos completamente en vivo desde el estadio de los Silverback. Así que no se los olvide, estamos completamente en vivo desde el estadio de los Silverback. Tenemos ya unos pocos minutos de este gran encuentro y estaremos llevándotelos. Para ti no te despegues de la frecuencia correcta de la reina del podcast en el mundo de la internet. Una gran alegría para todos los aficionados de las chivas. Estamos llevándote totalmente en vivo el partido con esta serie de los dos goles que le dan la victoria hasta este momento a las chivas rayadas del Guadalajara por conducto del Bojo Bautista y no te despegues, estamos aquí en Éxtasis Radio. Una serie de pases estamos ya transmitiéndote para ti en la frecuencia de www.spreaker.com. Somos Éxtasis Radio, que es llevado para ti por... Los quesos y cremas Verolet le dan sabor a tu comida y alegría a tu familia. Si preparas chilaquiles, para que sepan mejor, ponle queso y crema Verolet. A tus quesadillas, ponle Verolet. A las enchiladas, ponle Verolet. En trocitos y solito, solo Verolet. Sabor auténtico mexicano que se antoja. La comida es una fiesta, con tortillas Lavanderita. Una tortilla más sabrosa, más fresca y suavecita. Haz una fiesta de sabor con la familia de productos Lavanderita. Prepara deliciosas tostadas, enchiladas, taquitos, burritos, y tu familia y tus amigos gozará de grande. La comida sabe mejor con la banderita. Ya una victoria contundente para el equipo de las chivas. Estaremos ya en unos minutos saliendo del aire. Le quedan pocos minutitos ya la gente yéndose desconcertada por el equipo de las águilas que no pudo hacer absolutamente nada a través de esa muralla que crearon las chivas. Dos o tres llegadas por parte del gringo Castro, por parte de Terrazas y nada. Un penalti fallado por el gringo Castro y nada, compadritos. En cambio, el equipo de las chivas, por conducto del Bofo Bautista, el número 100, dos goles. Dos goles esta noche nos regala aquí en el estadio de los Silverback. Ganando 2 a 0 las chivas rayadas del Guadalajara. Y la emoción no se deja esperar. Finaliza, finaliza, finaliza el encuentro. Dos a 0. Por parte De las chivas rayadas del Guadalajara. Así que no se despeguen. Seguimos En la frecuencia del www.speaker.com Una producción de Éctasis Radio Llevado para ti Por parte de Tortillas Lavanderita Por parte de Quesos Verolet Por parte de Mandos Sport Allá en la Vifor Highway Lleguenle para allá a Mandos Sport Y Obtendrán su playera totalmente gratis Ya sea de la América O De Las chivas rayadas Vámonos, compadritos Esta fue una transmisión totalmente en vivo Desde el estadio de los Silverback Muchísimas gracias Por parte de Luciano González Nos despedimos Soy Néstor Juárez Ya llevamos Una Una Pequeña entrevista No se muevan Estamos aquí en Éxtasis Radio Éxtasis Radio Que se escuche Y en Los Ángeles, California Gas Studios De Armando Ayeduardo Yo siempre nos está Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No 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 Te dejes nada Por favor Llévate todo hasta mi corazón De que no se ve ahora que me dejas De su amor y la traición, me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato tus golpes de amor Dime, si dejo la luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor, si mato tus golpes de amor Romero Cesar Dime por favor, si mato tus golpes de amor Dime por favor, si mato tus golpes de amor De su amor y la traición, me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día Pero te doy por perdida, si mato tus golpes de amor Dime, si dejo la luz encendida En algún rincón, me duele más que tu silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!